Anteriormente teníamos una problemática de que era intransitable, hoy está en mejores condiciones. El barrio San Luis de la Parroquia de Maguaña es beneficiado de 500 metros lineales de adoquinado en la calle Bejamín Carrión por parte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, obra que beneficia a los ciudadanos del sector. Aproximadamente en 500 metros de adoquinado. La obra beneficia aproximadamente a unas 200 a 300 familias en nuestro sector. Sin embargo la mayor parte de los lotes están como terrenos baldíos que están dedicados a la producción agrícola. Y se han mejorado las condiciones de vida para todos los moradores de este sector y como también el radio de acción de esta calle une diferentes barrios como es San Antonio de Pasochoa, Recinto Pasochoa, El Orbe, Huamba, Cuendina, San Juan, Maguaña. Entonces esta vía se convirtió en muy útil para toda la sociedad. Los moradores no pusieron la contraparte en la obra que fue específicamente del municipio de Quito. El municipio nos dio toda la obra. El cuidado de la vía es parte fundamental para que dure muchos años. El municipio nos ha dado una recomendación de que mantengamos esta vía en buenas condiciones tal cual nos entregaron y la comunidad está satisfecha con el beneficio de esta obra. Al preguntarle de la problemática de fugas de agua potable que existe en gran parte de la parroquia de Maguaña, mencionó al respecto. Toda la parroquia de Maguaña sufre de fugas de agua. Todos los días al recorrer diferentes sectores uno puede ser testigo presencial de las fugas de agua que existen en diferentes barrios. Creo que el municipio al alcance de sus posibilidades y entendiendo que tienen limitados los recursos humanos para esta atención, lo hace progresivamente, pero el tiempo en el que se demoran los arreglos da mucho que desear. Pedimos a las autoridades municipales a que den prioridad porque el agua es un líquido vital para la vida.